Con cierta esperanza, porque si por fin PP y Vox se dejan de esta batalita de quien la tiene más larga o más corta, o quien se mete con esto, quien se mete con el otro, pues ganaremos mucho. Yo llevo días insistiendo en que la campaña electoral es muy fácil de hacer en este caso, sabiendo que los dos son distintos y las diferencias son evidentes, y es bueno que la recuerden, eso no es nada malo, lo que no hay que insultar es al contrario, ni faltarle al respeto, porque sea distinto, porque entonces no estaríamos hablando de lo mismo. La campaña para mí, y creo que no soy el único que lo piensa, contra Sánchez, que es el que hay que vencer, o sea, lo importante no es si gana uno u otro, sino del bloque de la derecha, sino si Sánchez se va para casa, aunque sacara, aunque ganara, si me da igual, que se vaya, que nos deje en paz. Digo, la campaña es muy fácil de resumir, Sánchez es malo, Sánchez no sale caro, Sánchez nos miente, Sánchez nos toma por tontos, y con esas cuatro cosas es cuestión de ir abundando y dando datos. Esta semana hemos hablado de muchos datos, de que era malo, basta ver parte de la economía, o casi todos los números económicos, los macroeconómicos, muchos, y los microeconómicos te vas al mercado y lo tienes clarísimo, ¿no? Pero hoy salen más, curiosamente, ¿no? Hoy en la prensa salen más y será bueno abundar en eso, aunque sea redundante, porque sigue siendo malo, ¿no? Hoy sale algo parecido, que España ha perdido 19 puntos de renta media con respecto a la Unión Europea desde la crisis de 2007, pues tendrá que ver algo Sánchez con eso, pues habrá que recordarle todo el fin de semana esta pequeña cosita, u otra, la emoto económico de Sánchez cierra su mandato con menos horas trabajadas en España que el 2019, y anteayer decíamos que Bruselas, esta cosa que no sé quién es, pero que cuando nadie sabe quiere decir quién es, dicen Bruselas, Bruselas ha dicho, las ciudades no hablan, pero da igual, Bruselas ha dicho, ¿qué ha dicho? Pues que hay un milón o novecientos y pico mil parados más de la cuenta y no sé cuántos infratrabajando, que es exactamente un poco esto, ¿no? Es decir, según Pedro Sánchez tenemos el récord de gente trabajando, pero hace menos horas que antes, luego pasa algo, señor Sánchez, hágaselo mirar usted, Yolandita, la otra chiquita, la que fue tan importante en Europa, todos esos, pues eso, Sánchez es malo, nos sale caro, nos miente y nos toma por tontos.